Le debíamos una nota hace muchísimo tiempo a María Beatriz Vallejo Schultz. Obtuvo muchos reinados en el 2009 y en este año es flamante reina del carnaval. En la previa del Día de la Mujer, conversamos con ella. ¿Cómo empieza tu historia de reinados, Beatriz? ¿A los cuantos años y con qué título? Bueno, ¿cómo están? La verdad que comencé muy chiquita, comencé a los 16 años con el reinado del Dorado, Nacional del Dorado, que me presenté a concursar, pero en realidad salí primera princesa en imagen de la tarjeta Aurus. Y bueno, y de ahí en adelante, bueno, salí reina de los estudiantes, reina del carnaval, mismo un de Argentina y bueno, y ahora nuevamente reina del carnaval después de tantas cosas. O sea, más que nada fueron cosas grandes, no fueron muchos reinados pequeñitos, pero muy importantes para mi vida. ¿Cuáles son las perspectivas que tenés, siempre hablando de reinados, para este año 2010? Bueno, tengo dos eventos súper importantes para representar al país en el exterior. Uno es el Miss Continente Mundial, que se elige Miss y Mister, que si Dios quiere vamos a ir con Mauro Barrios, que ya me fue acompañando al Miss Pacific World, que tuvimos la suerte de haber ganado. Y bueno, el otro concurso es el Miss Belleza Natural Internacional en Venezuela, en Islas Margaritas, que venimos poniendo desde el año pasado y posiblemente este año ya sí estamos. Pero indudablemente lo tuyo es el carnaval, tenés un corazón en Zapucay y varios reinados dentro de esta comparsa. Sí, más allá de los reinados, que es una cosa hermosa, los concursos de belleza que los disfruto y vivo a pleno y conozco todos los países, el carnaval es algo mágico y único para mí, que no se quería en el verano si no estuviera en los carnavales. Pero Beatriz Vallejo-Jull no solamente es una cara linda, sos también empresaria, sos también estudiante de ciencias económicas, ¿cómo es esto? Bueno, empresaria, se puede decir, no, es un microemprendimiento que pusimos con mi novio, con Guillermo, cromo, que pusimos un local de ropa que nos va bien, que vamos saliendo adelante mientras que vamos estudiando. Es un ingreso más que tenemos y bueno, yo por ahí soy un poco multifacética y me gusta tener de todo un poco, pero al mismo tiempo sigo estudiando, viajando y teniendo mis cositas. Beatriz Vallejo-Jull es además hija, es hermana, ¿cómo es la relación con la familia? Una relación hermosa, somos muy familiaros, muy unidos, no podrán ver en los carnavales que siempre estamos todos juntos, bueno, no solo en los carnavales sino todo el tiempo, el domingo es un día familiar que lo vivimos así a pleno. Así que bueno, más que nada eso, en familia, con el novio también, porque el novio ya es casi parte de la familia, así que bueno, todos juntos siempre, con la abuela que nos acompaña, los tíos, los primos, todo.